Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash y hoy os presento esta figura grandista de Vegeta de Dragon Ball Z de la línea Resolution of Soldiers, como siempre de la marca Van Presto. Es una figura original y como supongo que ya sabréis, las grandistas son una serie de figuras que como su nombre indica tienen un tamaño de 30 centímetros, son más grandes que la media y que también costaban un precio de eso, unos 30-35 euros con gastos de envío incluidos, según donde las compréis. Yo esta la compré de Japón, la compré por 35 euros con gastos de envío incluidos. Esta es la primera grandista, la primera figura de la línea grandista que salió al mercado desde 2017 y también es la más difícil de encontrar y si la encontráis la más cara, no entiendo por qué. Supongo que porque tiene dos cabezas intercambiables, ahora las vais a ver, pero es de todas las grandistas la más complicada de encontrar y la que seguro que la vais a encontrar más cara, yo la he visto hasta por 80 euros. Tampoco recomendaría que os gastarais ese dinero, pero está muy cara sobre todo a encontrarla ahora que ya ha pasado unos añitos desde que salió al mercado. Pues aquí tenemos este Vegetta que lo estáis viendo, aquí vemos el perfil y cómo quedaría la figura y aquí tenemos la segunda cabeza y aquí ya estáis viendo las sorpresas, si no lo sabíais, de la segunda cabeza que es ese Vegetta Majin cuando está poseído por Babidi y aquí otro ejemplo de ese Majin Vegetta. Y aquí tenéis, van presto, 2017. Pues es una línea que empezó a salir en 2017, continúa en 18 y 19 y ahora en 2020 está un poco parada la verdad por el tema que todos conocemos. En este caso la figura solo venía en dos partes, aquí tenemos todo el cuerpo de Vegetta. Me gusta mucho el acabo de los brazos, típico de Vegetta, arrogante, pero fijaos los guantes y cómo se transparentan las uñas, los nudillos, las falanges, todas las venas, incluso los guantes en relieve, ahí lo podéis ver. No necesita peana, se mantiene perfectamente y ahora vais a ver las dos cabezas con las que se pueden intercambiar. Aquí tenemos Vegetta enfadado en Super Saiyan nivel 2 y aquí tenemos Vegetta sádico y las venas en la frente y esa m de Majin Vegetta en la saga de Buu. No sé si os fijáis, pero el tono del... no sé si se nota en cámara, pero el tono de ese rubio cambia un poco. Este es un poco más oscuro, pero muy poco, ¿eh? Es un pelín más oscuro, como más tirando a ceniza. Pues, si queréis, probamos con la primera cabeza. Aquí tendríamos a este Vegetta enfadado. Fijaos el planazo. Y como lo tengo yo, que yo lo tengo con este Majin Vegetta, un poco más sádico. Parece que está levantando la ceja, pero es el efecto de las venas. Y voy a darle una vuelta completa para que lo podáis ver bien. Y teniendo este Vegetta, lo que voy a hacer es compararlo con otras grandistas. Voy a subir un poco la cámara y así lo vais a ver bien. Y veis si guarda relación y guarda escala. Aquí tenemos a Goku. Que tampoco me acaba de gustar mucho la escala, porque Vegetta es bastante más bajito que Goku. Los voy a poner al mismo nivel. Y supongo que será por el pelo, pero incluso Vegetta ahí aparece más alto que Goku. Y aquí pongo en medio a Black Goku, que sí que es bastante más alto que Vegetta. ¿Veis? Ahí lo veis. Y aquí tenemos los tres grandistas. Y como el grandista más pequeño, tendríamos a Gohan. Y aquí los estáis viendo. Pues nada más por hoy. Sabéis que me podéis encontrar en arroba Dragon Ball Clash. Sabéis que tenéis todas las grandistas que han salido hasta el momento analizadas en el canal. Intentaré poner los links debajo. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Y ya sabéis. Un saludo. Y ya sabéis.